Llorar, llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar a digestión, llorar al sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo. Estas frases del poema del escritor Oliverio Girondo quizás sean la mejor manera de resumir lo que significaba ver los 51 capítulos de 23 minutos cada uno de ellos de las historias más dramáticas jamás contadas. Remy, el hijo de nadie, hoy aquí en Mis Caris. En 1878, casi 100 años antes del estreno de la famosa caricatura, el escritor francés Héctor Merlot publicaría la novela Sin Familia, que serviría como inspiración para que en 1977 la empresa japonesa TMS Entertainment decidiera lanzar la historia de Remy, el hijo de nadie. Tanto la novela como el anime estarían plagados de momentos desgarradores que conectaron con todos los chavitos de aquellos años. Sí, ya estaba de moda Heidi, por supuesto Candy Candy y otros animes dedicados a hacernos llorar, pero cuando llegó el pobre niño de la aldea de Chavano, había lágrimas en mis ojos. Y es que desde el primer capítulo los infortunios acompañarían a este chico de 8 años que vivía solo con su madre, la señora Valverin, en una pequeña choza. En las praderas de Francia del siglo XIX vivían azotados por la pobreza. Comenzarían perdiendo, por ejemplo, a su vaca Rusec y con ello perdiendo toda oportunidad de sobrevivir porque cuando un campesino perdía sus vacas, no había leche, no había crema y no había mantequilla, que era parte fundamental de su alimentación. Pero eso solo era el comienzo. El regreso de su supuesto padre lo enfrentaría a la terrible realidad de que era un niño abandonado, que había sido rescatado por Sharon Barberin con la esperanza de cobrar un buen dinero por él, cosa que no sucedió. Esto le rompería el corazón a él y a nosotros, pero no menguaría el amor profundo que sentía por aquella mujer que lo acogió como suyo, su madre. Además, su vida se vería totalmente rota cuando su padre adoptivo, Jerome, le vendería a un viajero, el señor Vitalis, un músico ambulante cuya compañía estaba conformada por los perros Capi. Servino, un perro bastante violento y dulce, una pequeña French Poodle, además del famoso y muy simpático mico Corazon Alegre. Todo esto por miserables 40 fracos. A partir de ese momento, juntos recorrerían las villas y parajes franceses tratando de ganar unas monedas haciendo actos circenses, cosa que siempre los metería en problemas, ya que nunca les daría lo suficiente para vivir. Diablos, puro drama. En ese trayecto, Remy además encontraría un gran aliado en Capi, que se volvería su mejor amigo. Era un perro profundamente especial que todos recordamos, con una inteligencia superior a los demás, un gran corazón y sobre todo mucha lealtad. Hay un dato muy curioso, por cierto, y es que la caricatura que alcanzó el gran éxito no fue la primera. En 1970 se había estrenado ya una película basada en el mismo libro de Héctor Merlot, conocida como Chibiko Chami, Chibiko Remy Tomashin, Chibiko Remy Tomaiken Capi, que es algo así como el pequeño Remy y el famoso perro Capi. Perdón, mi japonés es muy malo, lo voy a tratar de repetir. Chibiko Remy Tomaiken Capi. Pero bueno, la verdad es que esta caricatura pasó sin pena ni gloria. Como siempre, hay que recordar que en estas caricaturas el doblaje sería gran parte del éxito de la historia. Y para muestra de ello es aquel fracaso que sufrió el Canal 7 de TV Azteca cuando adquirió los derechos de la caricatura, pero decidió, para poder competir con el Canal 5, crear un nuevo doblaje. Fracaso total. Todos queríamos escuchar la clásica voz de Remy, realizada por Almanuri y Rocío Garcel, o esa garasposa versión de la voz del señor Vitalis, con Maynardo Zavala. Afortunadamente, este nuevo doblaje desapareció, fue un fracaso, y para 1997, cuando se lanzó la versión remasterizada en DVD, venía con el doblaje original. Pueden seguirla viendo en Amazon Prime y en el propio canal de YouTube de la empresa TMS. Hay otro dato curioso, y es que hay una obra extra, escrita también por Merlot, que llegaría al mundo de las caricaturas, Perrin Monogatari, quien tiene como protagonista a la niña Perrin, también una niña huérfana. Bueno, parece que a este francés le gustaba hacer drama por todo. Hasta el día de hoy hay quienes recordamos esta caricatura, porque es un ejemplo del drama, o mejor dicho, del melodrama al extremo. Un niño huérfano de 8 años, vendido, que sufre todo tipo de problemas, a pesar de la protección que le ofrece el señor Vitalis y de la señora Milligan. Una acaudalada mujer británica que pasea por los canales de Francia con su pequeño hijo Arthur, quien padece de inmovilidad en sus piernas. Esta mujer, que a la postre resultaría ser, eh... Híjole, ¿esto es un spoiler? Bueno, ustedes ya saben quién resultó ser la señora Milligan. Sin embargo, lo fantástico de la historia sería que, además de todo, las canciones, el estilo de animación que recurre exitosamente a replicar el impresionismo francés en muchas de sus imágenes, que están plagadas de influencias de pintores como Monet, Renoir o Cezanne, pues le aportaban un tono lúgubre y poderoso a la historia. Muy dramático. Junto con todo esto estaba el espíritu de perseverancia de sus personajes, ya sea el propio Rémi, o como el señor Vitalis, un exitoso cantante de ópera que cayó en desgracia, pero que aún y a pesar de ello y de la miseria, mantiene unos muy altos estándares de ética y moral, y le darán a Rémi grandes y valiosas lecciones de vida. Asimismo, el joven Nathia, un ladronzuelo parisino que vive soportando los maltratos de un tratante de menores, pero que conserva su gran corazón. Y es que en la historia de Rémi vamos a ver reflejado muchos de los problemas sociales a los que se enfrentaba la sociedad de aquel entonces y quizá también la de estos días. Lo mismo el abuso de autoridad por parte de algunos policías que terminan metiendo a la cárcel al señor Vitalis, cómo enfrentar a la naturaleza y el hambre. Era muy fuerte tener 8, 7, 9, 10 años y ver de pronto todo este drama en la pantalla. La verdad es que era muy poderoso, realmente devastador. Me parece increíble, pero como niños, la verdad es que nos encantaba. Rémi en su travesía conocerá lo mejor y lo peor de los seres humanos y nosotros iremos con él. Y hoy día sobrevive gracias a dichos muy clásicos como el tener la lágrima Rémi o una buena cantidad de memes que nos recuerdan su sufrimiento, pero sobre todo su capacidad de salir adelante. Incluso hace poco, en 2019, se realizó una película que no tuvo mucho éxito, pero bueno, ahí está. Para el recuerdo, esta película está estelarizada por Daniel Altui, uno de los mejores actores franceses de su generación. Y aunque la historia tiene algunas variaciones, la verdad es que no es una mala película. La disfrutas, tanto como se disfrutaba la película que lanzaron en 1980 para reforzar, por supuesto, el éxito que ya estaba teniendo Rémi en todo el mundo. La historia y la nostalgia por Rémi se mantienen gracias a la riqueza de su historia y el gran mensaje de no vencerse, de seguir siempre adelante. Y qué buena falta nos hace recordar ese valor ante la vida y la adversidad que tenía aquel pequeño hijo de nadie, Rémi, el niño de la aldea de Chabano. Hasta aquí el día de hoy, aquí en Mis Caricaturas. Yo te invito a que por favor te suscribas, comentes, nos regales un like y por supuesto que nos cuentes cuál es el capítulo que más te hizo llorar de Rémi. Ese momento en el que de verdad decías, para, por favor, ya no soporto más. Me encantaría que lo hagas en los comentarios y que regreses porque cada semana seguiremos platicando de aquellas caricaturas que invaden nuestra nostalgia. Gracias por escucharnos y vernos el día de hoy. Estas son mis caries. Hasta pronto.